El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jackson Villacir Rosado, salió a desmentir los rumores de que fueran encontrados restos de cuerpo humano en calles aledañas a la concha acústica, pidiendo a la ciudadanía a conservar la calma y a no hacer caso a los rumores que se desprenden del último reporte de desaparición en la ciudad. Indicó que si bien al momento la Procuraduría General de Justicia del Estado se encuentre en las investigaciones en torno a la desaparición del menor de edad Samuel Alejandro Magregos Cervantes, los rumores no giran en torno al extravío. Por otra parte, señaló que por el momento la Secretaría de Seguridad Pública reporta saldo blanco en lo que va de las fiestas que arrestolendas, teniendo como principal exhorto a que si la ciudadanía va a ingerir bebidas alcohólicas, lo haga moderadamente para evitar disturbios y posibles accidentes, señaló el titular de esta dependencia. Sábado, que es sábado de bando, donde es mayor, por favor, ahora sí una invitación especial a todos, si van a ingerir bebidas, que sea controlado, por favor. Esa es una de las peticiones que solicita la Secretaría a todo el pueblo campechano para poder divertirnos y pasarla bien y cerrar bien con broche de oro. Con imágenes de Neftali Castro, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!